Bienvenido a otro Experto Xbox, el lugar en donde resolvemos tus dudas. ¿Cómo puedo pasar mis capturas de juego a una computadora? Pasar tus capturas es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos. Aprieta el botón Xbox, te vas a la quinta pestaña y vas a encontrar capturas recientes. Aquí tienes las capturas más recientes. Vas hasta abajo, mostrar todo. Aquí tienes todas las capturas que has hecho. Y aquí arriba, la cuarta opción, te salen en una lista. Seleccionas la que quieras y le das en Cargar en OneDrive. Después de hacer estos pasos, vas a poder ver tus capturas en tu computadora en OneDrive. Y tranquilo, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta Xbox. ¿Puedo utilizar los títulos que compre en PC o en Xbox Cloud Gaming? Xbox Cloud Gaming forma parte de Xbox Game Pass Ultimate. Esto significa que vas a poder jugar ciertos juegos que aparezcan dentro del catálogo del mismo. Pero los juegos que compres que tengan la leyenda Play Anywhere, vas a poder utilizarlos en Windows PC o en tu consola Xbox. Solamente tienes que fijarte que tengan esta leyenda en la caja del juego o en la tienda digital donde lo compres. Si no cuentan con esto, solamente vas a poder utilizarlos en la plataforma donde lo compres. ¿Cómo instalar un DLC a una versión de juego que ya lo incluye? Esto lo puedes hacer desde tu biblioteca. Solo tienes que hacer lo siguiente. Vete a Mis Juegos y Aplicaciones. Resalta el juego pero no lo inicies. Presiona el botón de menú y te vas a administrar juego y complementos. Vas a tener la portada del juego del lado derecho. Le das A. Y aquí te van a salir todos los contenidos descargables que hayas comprado. Y también te va a indicar cuáles ya están instalados y cuáles no. Si alguno falta por instalar, aquí mismo lo puedes hacer. Sabía que estaban ahí. ¿Qué? ¿Que si se puede jugar en línea con Xbox Cloud Gaming? Claro. Recuerda que para acceder a Xbox Cloud Gaming necesitas una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate. Que también incluye Xbox Live Gold. Esto significa que vas a poder jugar en línea de forma cooperativa o competitiva con tus amigos. ¿Tienes alguna otra duda sobre tu Xbox? Déjala en los comentarios para que la respondamos. Y recuerda suscribirte para estar al pendiente de todo lo que pasa en el mundo Xbox.